Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y te dejamos un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow 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 wow, suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! ¡Gusano, esto se ha acabado! ¡Gusanos malvados, soy vuestra peor pesadilla, sufriréis mucho! ¡Soy el mejor, soy el mejor, jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor, soy el mejor, nadie me ponga a parar! ¡Al fin! ¡Ya era hora, ya era hora, dominará el mundo espacial! ¡Soy el mejor, rector mundial! ¡Y soy el mejor, jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pero qué pesado eres, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz de una vez! ¡Y aquí sigo, gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo, que os voy a ganar a todos! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, gusano malvado! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Bien! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de esos gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí mando ya un gusano! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Aquí mando yo! ¡Gusanos malvados! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Soy un crack! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí! ¡Por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Estoy que me salgo! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Escapa! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa de ahí! ¡Escapa de ahí! ¡Aquí mando yo! ¡Gusanos malvados! ¡Aquí mando yo! ¡Gusanos malvados! ¡Pagarás caro lo que me has hecho! ¡Lo vas a pagar muy caro! ¡Viajando! ¡Viajando! ¡Siempre arriba! ¡Siempre arriba! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡Gusanos! ¡Escuchadme! ¡Yo soy el puto amo! ¡Aquí! ¡Aquí mando yo! ¡Eh! ¡Tú, gusano! ¡Sí! ¡El que ha intentado matarme! ¡No estás viendo! ¡Soy el Gatotón! ¡Y acabaré contigo! ¡En cuanto pueda! ¡Eh! ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú! ¡El que está mirando la pantalla! ¡Escúchame! ¡Yo soy el mejor jugador de estrellas espaciales del mundo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya estoy cerca de mi corona! ¡Soy el dios! ¡Soy el puto dios gatito! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Tú, gusano! ¡Te miras! ¡Pero que miras! ¡No te mires mal! ¡Que voy a por ti! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Aquí mando yo! ¡Gusanos malvados! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Noooo! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete!